Consumido por el fuego, quedó el hogar de una familia quitoseña en el barrio de La Cascorva, tras un incidente ocasionado por un incendio. Yo vivo con mi esposo, mi hija, que tiene 27 años, mi otra hija que tiene 8 años y un sobrino que tiene 22 años. Yo soy paciente renal y cuando los hechos, estaba en Medellín en una cita médica y en mi casa no había personas, no había nadie en la casa. Entonces, la verdad no sabemos cuáles fueron los factores que generaron el incendio en la casa. Pese a que los hechos ocurrieron en las horas de la madrugada, los vecinos no lograron rescatar las pertenencias del hogar. Tenía un juego de sala muy costosito, un comedor también muy costosito, había tres televisores, tres plasmas, en mi habitación, en la sala y en la habitación de mi hija, las camas, colchones, había cinco habitaciones en la casa, puesto que la casa tenía un piso y de la mitad hacia atrás un altillo. En el altillo habían tres habitaciones y abajo habían dos y en todas las habitaciones habían camas ocupadas con todos sus enseres. La nevera, la cocina era integral, estaba bien en los tanques de agua, también se prendieron todo, todo, todo. Las causas del incendio son desconocidas, ya que en el momento de los hechos, la vivienda se encontraba completamente sola. Yo me di cuenta del incendio a las tres de la mañana cuando un amigo de mi marido me llamó y me preguntó por el teléfono de él, pero ustedes como las mujeres somos, siempre tenemos como un sexto sentido, oye, pero el número de él a esta hora, pero ellos no querían que yo me diera cuenta porque como yo tengo mi problema de renal, yo no puedo estarme estresando ni alterando, entonces, él me preguntó por el teléfono, yo se lo di, luego me quedó como esa dudita y lo llamé a él y me dijo, no, mija, cuando él no me quería contestar, yo desde tanta insistencia, él me contestó y me dijo que era que habíamos perdido todo, le dije, pero cómo, cuando yo estaba llorando, yo dije, Dios mío, qué pasó con mis hijos, yo pensaba en mis hijos, y me dice, no, mija, en la casa no había nadie, perdimos todo, me dice, qué pasó, que la casa se incendió, pero cómo, si no había nadie, cómo se incendió una casa, si nosotros no somos veras ni veladoras ni nada de eso, cómo se incendia la casa, eso es lo que no sabemos, cómo se incendió la casa, entonces, no sé, la verdad, eso no le sé decir qué pasó allí, supuestamente me dicen que el incendio inició de una y media a dos de la mañana, fue más o menos la hora que inició el incendio. Hasta el momento, ninguna entidad se ha pronunciado para brindar apoyo a esta familia, que ahora se resguarda en casa de sus allegados. Hasta ahora no he recibido ayuda de ninguna entidad, ni siquiera, no han venido los del municipio, no ha venido nadie a mirar, no han venido a mirar, ni siquiera a mirar cómo quedó la casa, ni nada de eso, si saben, si se han dado cuenta lo que pasó, es porque, por fotografías que se subieron a las redes sociales. En cuanto a las ayudas de la comunidad, por ahorita no, no es, pues alguna otra, una que otra amiga, de amigas mías, de compañeros de trabajo, me han colaborado, pero en cuanto a la comunidad en general, como las que les deben ser, no he tenido ni apoyo todavía de ellos. Con lo que me puedan colaborar, yo les agradezco, porque la verdad, sí, se necesitan. Mi número es 311-350-7408, acá en el barrio La Cascorba, sector Montebello, parte baja, entrando por frente a las terrazas, y cruzando luego a mano derecha, hasta el puente de Barandas Amarillas, aquí donde estamos ubicados en este momento. Para CNS Noticias, informa Jair Palacios.